Si os viene bien, vamos a empezar mientras tomamos el postre. Aquí en el de abrigo hay un tiempo en el postre rápido y los demás ya que lo llevan un poco a poco, según nos lleguen. Pues vamos a empezar ahora enseguida el debate. Bueno, antes de nada os quería comentar que el año pasado cumplimos 25 años en el Grupo Vasco del Club de Roma y en la conferencia del mes pasado de Juanjo Álvarez, de la Geopolítica Mundial, os dijimos y os ofrecimos un libro que habíamos publicado con las conferencias de los últimos años. Nos han sobrado algunos ejemplares. Ahí en la mesa justo de la puerta de la salida, si alguno no tiene el ejemplar del libro que sacamos, que incluye, ya os digo, las conferencias de los últimos años, pues lo tenéis a vuestra disposición. Y luego cuando os salís os lo podéis coger, los que no tengáis. Y entonces pues vamos a empezar el debate. Os ruego también que si sois tan amables, digáis al inicio el nombre de la persona para que así nos conozcamos los que al menos igual no nos conocemos y empezamos con ello. Me vais pidiendo la palabra y yo os la voy también. Gracias. Soy Julián García Olenta y además de agradecer que la Administración venga a ponerse a disposición del Administrador, dos cuestiones. La primera, ¿cómo vamos a ser capaces de conocer cuáles van a ser los criterios de la Administración en Euskadi? Teniendo en cuenta que lo que se ha publicado hasta ahora es poco. Para saber qué alternativas las empresas podemos tener respecto de REACT, respecto de recuperación y resistencia, teniendo en cuenta la división que van a tener los gobiernos autonómicos respecto al gobierno central, que se ha manifestado en el tema de más o menos el 50%. Teniendo en cuenta que dentro de Euskadi está el sistema piramidal Ayuntamiento de Diputación de su gobierno básico. Teniendo en cuenta que no todos los sectores van a ser prioritarios dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Agenda 2030, Política e Innovación e Investigación Pura y Dura, sobre todo en la parte que va a haber de desarrollo en el ámbito energético. Y una segunda cuestión, y en esta simplemente su opinión. ¿Hasta dónde la Europa del Norte, Alemania, Dinamarca, Austria, etcétera, van a ser capaces de mantenerse laxos en la consolidación fiscal, en el volumen de deuda respecto de PIB, y que no haya barra libre en la parte financiera, independientemente, de que tengamos a una francesita en el fondo monetario internacional, de que tengamos a un expresidente del Banco Central Europeo en Italia, y que sobre todo en estos momentos no haya criterios suficientemente claros respecto de cuál puede ser el mantenimiento de las políticas de consolidación fiscal en Europa? Quizás empezando por el último punto de tu intervención, Julián. Yo creo que la política de consolidación va a llegar en el año 24 como tarde. Es decir, los criterios del pacto de estabilidad y crecimiento, una vez pase la fase más aguda de esta crisis, y una vez culmine, no la ejecución de los fondos del MRR, pero sí el compromiso de ejecutarlos, que es el calendario del MRR establece que los fondos tienen que estar comprometidos para diciembre del 24 y ejecutados para diciembre del 26, pero eso ya es cuestión de ejecución. Pero sí, la política de consolidación fiscal va a aparecer, lo cual puede entrar en cierta contradicción con uno de los principios del reglamento del MRR, que es la adicionalidad. Si significa adicionalidad, ¿qué significa? Pues que, claro, no vamos a suplantar el presupuesto ordinario con el presupuesto que venga fruto de esa deuda mancomunada. No debería ser así. Pero eso puede funcionar hasta agotar los compromisos de asignar esos 70.000 millones de los fondos. A partir de ahí, lo que entiendo es que la política del norte de Europa, y yo creo que eso es una de las debilidades de la propia Constitución Europea, va a seguir gobernando el conjunto de la Unión Europea. Y eso va a pasar por aplicar medidas de austeridad, medidas de contención de niveles de deuda y de déficit y de regla de gasto. ¿Hasta qué punto la presión de un Mario Draghi en Italia puede suponer que se relajen las condiciones, como decía antes, para permitir determinados niveles de inversión en determinadas áreas? Pues eso es una cuestión igual en la que ahí está. Yo creo que el margen de maniobra. Pero yo creo que la política de consolidación fiscal regresará pronto. Con respecto a la pregunta ya más relacionada con React, con el MRR... Vamos a ver... ¿Cómo funcionan los fondos estructurales? ¿Y qué efecto tienen en el apoyo directo a las empresas? El modo de operar de la justificación de los fondos FEDER ha sido ver qué actuaciones se desarrollan en el marco básicamente de la política de IMAS de Masí de Euskadi y ver si los instrumentos que se utilizan para impulsar la IMAS de Masí de Euskadi, ya sea a los agentes de la oferta científico-tecnológica, ya sea a las empresas, pues las distintas convocatorias pueden ser susceptibles de ser cofinanciadas con FEDER. Entonces ahí hay unas reglas en el programa operativo FEDER que establece qué convocatorias de ayudas impulsadas desde el gobierno vasco, en este caso, pueden ser cofinanciadas. El programa ASITEQ. El programa ASITEQ es un programa susceptible de recibir cofinanciación europea. Desde el punto de vista cuantitativo, los fondos que llegan del FEDER a Euskadi son insignificantes. Es decir, de un presupuesto de 12.000 millones al año, que es el presupuesto de Euskadi, al año pueden llegar 20 millones de FEDER. Es decir, es insignificante. Con lo cual, y eso va a suceder con el REACT también. El REACT es verdad que triplica el dinero que acostumbramos a recibir en el país vasco de fondos estructurales, ya sea FEDER o ya sea Fondo Social Europeo. Pero, básicamente, puesto que el REACT-EU se va a utilizar sin necesidad de cofinanciación y para inyectar ese dinero lo antes posible en las arcas de las regiones, lo que se va a hacer es certificar gasto en el que ya se ha incurrido con el objeto de recibir ese dinero lo antes posible. Esa justificación, básicamente, se va a basar en gasto COVID del gobierno vasco en materia de sanidad, materia de educación, etcétera, de los años 20 y 21. Yo creo que con eso hemos más que cubierto la financiación que va a llegar. Y la idea es que con esos recursos que luego van a ir llegando a medida que se va certificando, porque los fondos estructurales no es tanto un problema de ejecución del gasto, sino también de certificación de ese gasto, de acuerdo con los estándares que exige la Unión Europea. Vamos a ir recibiendo ese dinero y lo importante es que ese dinero en estos momentos no sirva para amortizar deuda, sino que sirva para invertir. Y la idea es que se reinviertan esos dineros a medida que van llegando en proyectos transformadores de país. No sé si os recordáis o si sabéis que en octubre del 2020, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, solicitó a los presidentes de las comunidades autónomas una serie de proyectos emblemáticos, proyectos estratégicos, con el objetivo de financiarlos parcialmente con el mecanismo de recuperación y residencia a través de esas convocatorias que he mencionado en mi intervención anterior. Esas convocatorias no van a permitir cubrir las necesidades de inversión de esos proyectos, porque las inversiones son importantes. Entonces la idea que está detrás de esos fondos REAC ya certificados y justificados es reinvertir esos recursos precisamente en esos proyectos estratégicos emblemáticos relacionados como, no sé si sabéis, el vehículo eléctrico, la ciudad de la factoría, el vehículo autónomo y conectado, los living labs que tienen que haber para que las carreteras sean inteligentes y el vehículo esté conectado con la carretera. El tema también de la cadena de valor del ecosistema del dato, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, inteligencia artificial aplicada a la industria por el valor que tiene el dato en sí como valor a monetizar por las empresas y por las empresas industriales en particular en el marco de sus estrategias de servitización. Y luego por último también todo lo que emerge alrededor de las tecnologías cuánticas que es un nuevo paradigma tecnológico que empuja con fuerza y que requiere también de reforzar capacidades incipientes que tenemos en Euskadi pero que pueden tener un buen posicionamiento en el marco de la estrategia estatal tanto de cuántica como de inteligencia artificial. Entonces, y luego, ¿y las empresas dónde están? En el caso de los recursos de la parte MRR que se transfieren a las comunidades autónomas no hay convocatorias destinadas a las empresas. Lo que comentaba antes es que las convocatorias a las empresas las van a gestionar directamente los ministerios del gobierno central. Y esa gestión se va a hacer a través de convocatorias ya existentes es decir, en el ámbito de la EMAs de Masí, por ejemplo, los CEDETI las convocatorias CEDETI van a recibir fondos MRR va a haber más dotación de presupuesto en esas convocatorias luego habrá más oportunidades de financiación a través de ese vehículo. Y luego, todavía no conocemos, es que no se ha publicado en ninguna sola convocatoria pero se hará en los próximos semanas, meses, en todas las convocatorias relacionadas con proyectos estratégicos en el ámbito de los PERM. Y ahí entendemos que sí que va a haber financiación para proyectos empresariales de envergadura. ¿Lo sabemos por qué? Porque esto no lo he comentado en mi intervención anterior pero una de las estrategias que ha seguido el gobierno central para ir pulsando qué demandas o qué inversiones podrían tener las empresas son las famosas manifestaciones de interés. Manifestaciones de interés que han tenido un efecto perverso también porque han ralentizado la toma de decisiones a la espera de qué financiaciones podía haber en esos ámbitos. Pero descontado este efecto que ha existido y que ha perjudicado en las decisiones de inversión y ha ralentizado procesos de inversión sí es verdad que también han servido para que el gobierno central diseñe mejor las convocatorias de ayudas en función de los tipos de proyectos que ha podido identificar a través de esas manifestaciones de interés. No conocemos cuáles son las características de esas convocatorias pero sí se van a recibir en régimen de concurrencia competitiva y las empresas que estén acostumbradas a participar en acudir a subvenciones pues yo entiendo que estarán acostumbradas a esto. El problema está más en ese colectivo de empresas que nunca han acudido a ese mundo de las subvenciones y de las salidas porque tienen, con la dotación que hay si las que se presentan habitualmente son las que van a acabar presentándose no va a haber capacidad de ejecución de esos fondos. Es decir, van a tener que sumarse muchas más empresas muchos más agentes a todo tipo de convocatorias ya sean de tipo transversal relacionadas con la digitalización ya sean relacionadas con un sector en particular como el CDT aeronáutico que he comentado antes. Pero si todas esas convocatorias van a ir dotadas de mucha más financiación de lo que venían siendo el presupuesto no se agota si solamente acuden las empresas que están acostumbradas a acudir. Es necesario que haya un colectivo adicional de empresas que se sumen a ese cargo. Vamos a tener un exceso de fondos para falta de capacidad de inversión por parte de las empresas. Bueno, lo que es verdad es que aquí juega un papel importante los límites de ayudas de Estado. Es decir, el grado de cobertura de una inversión de índole privada por parte de los fondos es escasa. No será más de un 20% como mucho. Con lo cual el 80% lo tiene que poner en la empresa. Eso ya va a restar capacidad de movilizar y efecto multiplicador. No siempre es así. Estoy hablando de inversiones industriales. Si tiene que ver con actividades más relacionadas con IMAXI, el porcentaje, el grado de cofinanciación es mucho mayor en función del TRL que vas a financiar, etc. Luego, visto cómo ha repartido los fondos el gobierno central entre gasto corriente e inversión, comentaba antes, capítulo 4 es casi el 50% del MRR, de lo que hemos visto hasta ahora. Que vaya a seguir haciendo así no lo sé, pero... Yo entiendo que debería haber más capítulo 6, más capítulo 7, es decir, inversión pública directa y transferencia de capital. La transferencia de capital es la que permitiría, por ejemplo, esas inversiones a agentes empresariales. Y luego también hay instrumentos que son muy interesantes, que son los fondos de apoyo a la inversión industrial productiva, que al final es participar en el capital de empresas. Todo lo que está relacionado con el capital riesgo, también las garantías, etc., eso puede tener un efecto multiplicador en las inversiones privadas. Y también hay líneas, transferencias o líneas que van a soportar el riesgo de avales, la entrada en capital, préstamos participativos, que yo creo que son instrumentos también que hay que tener en cuenta, puesto que no tienen la misma exigencia con respecto a los límites de ayuda de Estado que pueda tener las reglas de mínimis o las subvenciones, etc. Y no sé si... No veo que nadie le va a dar la mano, pero te pregunto yo mientras se va calentando el pan de la mano. Los que somos del ámbito probado de la economía solemos ser un poco recebosos de las actuaciones de la administración creemos que tiene a veces falta de capacidad, etc. Sí es verdad que la plana recesión, por ejemplo, de los años 30, se solventó con un aporte importante de puertos públicos. A raíz de aquello también surgió la disciplina de la macroeconomía, el pernissianismo, las políticas pernissianas. Sí es verdad también que en cantidad de decisiones públicas o políticas que ha habido, por ejemplo, cuando se decidió que el hombre fuese a la luna, pues a raíz de aquello vino un desarrollo de software impresionante, del GPS, de internet, un montón de desarrollos importantes es cara a la humanidad que lideraba la administración pública. Has dicho antes a Mariana Mazzucatos, que habla mucho de, y además tiene un libro publicado, es porque es que es Estado emprendedor, pero algunos tenemos dudas en ese sentido, pues eso quiero ser un poco abogado del tiempo, hasta qué punto la administración tiene capacidad para invertir una ingente cantidad de recursos que tampoco bajan desde el cielo, no es un maná que habla del cielo, sino que de algún sitio salen. Además, en plazos cortos de tiempo, con ideas de avance de futuro importantes, con muchas expresiones por parte de dobles, de comunidades autónomas, de apuntamientos, de socios políticos, barbarios, etc. Entonces, en todo este mar de mar, sobre todo desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista, lo que más nos interesa, desde el punto de vista vasco, ¿cómo lo vamos a gestionar? ¿Cómo lo ves? ¿Podemos ser optimistas? ¿O podemos ser rebelosos? Ahí, 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 dejo la verdad. Yo, cuando estudié en la carrera de Economía, en la Autónoma de Madrid, recuerdo que siempre se hablaba del efecto expulsión, y era como un trade-off, pero o inversión pública o privada. Si lo hace la pública, no lo hace la privada, y si lo hace la privada, no lo hace la pública. Y luego, pues más adelante, ya maduras un poco, creces, y lees otras cosas que no son las que te dan en la carrera, que era una economía muy ortodoxa y muy estándar, y que yo creo que te lleva a una visión muy estrecha de la economía. Yo, afortunadamente, tuve la ocasión de luego estudiar en Toulouse, y vi que había otra economía, que otra economía era posible, y que no siempre ese discurso estaba bien corroborado con los hechos. Y los hechos, yo creo que hay un libro muy bueno, ha mencionado uno, el Estado Emprendedor de Mariana Mazzucato, pero tiene uno último, que no recuerdo ahora el nombre, pero ella lo que hace es extrapolar un poco la experiencia de la carrera estacial. Y, de alguna manera, también la carrera militar, para demostrar cómo lo público sí que tiene, la inversión de lo público sí que tiene luego un efecto multiplicador, un efecto tractor en muchos desarrollos. Yo creo que, no sé si es en ese libro o en otro, desmenuza lo que es el iPhone, describe todas las tecnologías que están detrás del iPhone, y todas, muchas de ellas, son inversiones públicas, realizadas en el marco de la carrera espacial, de la carrera armamentística. La cuestión que te puedes preguntar es, ¿es necesario, cuando hice los dividendos de la PAD, cuando yo hice la tesis doctoral sobre la reconversión industrial del sector militar al sector civil? Y una de las conclusiones a las que llevo es que no es necesario pasar por el sector militar para tener resultados positivos en el sector civil. Puedes pasar directamente al sector civil, porque el dinero estaba en el sector militar. Pero muchas de las tecnologías pueden tener, digamos, no tienen por qué ir detrás de una misión, como ha hablado Mariana Machucato, la economía de las misiones, fue una misión que sea belicista. Puede ser la lucha contra el cambio climático, con la palabra lucha, podríamos pensar que también es belicista, y aquí sí sería positiva, pues reorientemos esas apuestas por la lucha contra el cambio climático, habrá mucha inversión pública que vaya destinada a tecnologías que luego probablemente muchas empresas podrán apropiarse, podrán utilizarlas, además que las vacunas ahora mismo, las vacunas que están en el mercado contra la COVID, muchas de ellas tienen una base clara de inversión pública, de IMAX de básica, que ahí básicamente es la inversión pública la que ha perdido. Por lo tanto, esa idea inicial que yo aprendí en la carrera de efecto expulsión de la inversión privada por el hecho de invertir en lo público, yo, la realidad que he visto posteriormente es que eso no es así, y que van de la mano, son interdependientes, en algunos casos, la inversión pública, cuando tiene éxito, no se conoce que el origen es público, Tesla, Tesla recibe ingentes cantidades de inversión pública en sus inicios, y sin embargo, cuando la inversión pública fracasa, bien nos enteramos que el inicio de esa inversión era pública. Y eso denosta, de alguna manera, el carácter público de la inversión, insisto, pues como cualquier entidad o gente que arriesga, y yo creo que el sector público tiene que arriesgar, pues tendrá fracasos y tendrá éxitos. Pero la suma siempre será positiva, y no hay más que ver el progreso tecnológico y el progreso de la sociedad en general, en este ámbito. Con respecto a si tenemos que ser recelosos o optimistas, en cuanto a nuestra propia capacidad de uso de estos fondos, pues, vuelvo a insistir, en el ámbito de la gestión de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia, la capacidad de intervenir, de condicionar el uso de estos fondos, paradójicamente no está en el dinero que vamos a recibir, las comunidades autónomas, que ahí no tenemos ningún grado de libertad, estamos simplemente haciendo encomiendas de gestión, y si no, tenemos que devolver el dinero, ahí no tenemos la más mínima flexibilidad para reorientar los fondos a prioridades que sí son nuestras, como he explicado antes, en lugar de crear 500 plazas al año durante los tres próximos años en ahorroscolas, cuando tenemos ya vacantes, hubiésemos destinado ese dinero a la gratuidad de esas ahorroscolas para familias de renta de menos de 24.000 euros al año, pues, eso sí que era una prioridad nuestra, no podemos hacerlo. O creas las 500 plazas o devuelves el dinero. Y eso vale para las 102 líneas de actuación que han sido transferidas, para las que se han transferido, en total creo que no llega a 500 millones, el 3,9% de las transferencias que se han hecho a las comunidades autónomas, que se han hecho a la comunidad autónoma de Euskadi, por debajo de su peso poblacional o de su peso de vida. Con lo cual, ahí no tenemos margen de maniobra. Vamos a ser reactivos. ¿Dónde podemos ser reactivos? En las convocatorias, paradójicamente, en las convocatorias que va a gestionar directamente. Ahí hicimos un esfuerzo importante por desarrollar el programa Euskadi-Nex. El programa Euskadi-Nex recoge inversiones públicas, inversiones público-privadas, y recoge también inversiones privadas. Y ahí sí que nos vamos a comprometer a trabajar para que las distintas convocatorias que vayan surgiendo sean una oportunidad para obtener financiación por parte de los agentes de la comunidad autónoma de Euskadi en dichas convocatorias. ¿Qué queremos hacer? Predicar con el ejemplo. Y para eso tenemos esos fondos reactivos que vamos a reutilizar, también para poder utilizar esa financiación para impulsar esos proyectos, esas inversiones, esas colaboraciones público-privadas, más allá de los dineros que puedan llegar a través de las distintas convocatorias. Porque uno de los problemas que no he comentado de esa gestión por convocatorias es que muchas veces tu proyecto no encaja en una convocatoria. Y por lo tanto tienes que hacer casi una ingeniería financiera inversa, desmenuzar tu proyecto para meter partes de tu proyecto en distintas convocatorias. Lo cual genera un problema de gestión adicional a las empresas porque la administración ahí no se ha puesto en la piel del administrado y no tiene diseñados los instrumentos para abordar la complejidad de las cosas. Eso lo estamos viendo también en el ámbito público. En Euskadi-Nest hay un proyecto que me parece muy interesante sobre regeneración integral de barrios vulnerables. Ese proyecto tiene complejidad porque es multidepartamental, es multisectorial, no solamente la rehabilitación de edificios, un componente hard, sino que hay una componente soft que es la inclusión de los jóvenes, el mercado laboral en esos jóvenes, la oferta cultural en esos barrios, es decir, esa revitalización más social no está contemplada en las dinámicas de los fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia. Lo que está contemplado es que mejor es la eficiencia energética de los edificios de ese barrio un 30%. Es mucho más tangible, es mucho más far y ahí es donde se han destinado los... Pero no existe esa flexibilidad o esa adaptación a la complejidad de las situaciones. Con lo cual, tú al final tienes que acudir a distintas ventanillas para ir reconstruyendo posteriormente tu proyecto, acudiendo a ministerios distintos, como catedrales distintas, etc. Los ayuntamientos tienen que desarrollar su estrategia para luego redistribuirla, porque es que si no, nunca se va a llevar eso. O sea, si los ayuntamientos tiran de las diputaciones las diputaciones del gobierno para cambiar la estrategia, habrá posibilidad, si no, es que nunca se va a llevar eso. Porque los ámbitos sociales no están considerados. Perdón, había turno. Lo rebotes después. Entonces, bueno, yo creo que ahí insisto, tenemos un reto muy importante para utilizar muy bien estos fondos y el inicio no es prometedor. Hola, Jordi. Me ha alegrado encontrarme aquí contigo de nuevo después de dos años. Sí, igualmente. En principio, felicitarme que has hecho la exposición a capela, lo que no es habitual. Se requiere un esfuerzo de tenerlo todo aprendido, comprendido e interiorizado. Cosa que es muy de agradecer para mí. Pero bueno, dicho eso, hay una cosa en la que no es que no esté de acuerdo. Tengo una cierta... Es cariño. Yo no soy promatizo. Sí me gusta el musical que acaban de hacer de él. Me parece excelente, el musical de Broadway es excelente, pero yo soy Jeffersoniano. Pero dicho esto, cada uno en su casa hace lo que tiene. Vamos a... Vamos a dar algo. A mí, lo que tú has dicho, me ha dado una doble sensación. Por un lado, lo has expuesto muy bien, y sobre todo me da garantías de que lo vas a llevar con seriedad y rigor. Por un lado, es el peligro que tengo a lo que se llama el crowding out. Dicho tranquilamente, es como ir al parque de Doña Casila y echar al piste a los patos y vienen muchos patos. El último no come y alguno despistado come algo de lo que le echa un crío que pasa por allí. Ese es el... Dicho así rapidísimo para que nos entendamos todos los que nos sabían. Es decir, toda la actividad económica se focaliza y está magnetizada por los fondos de la Unión Europea. Eso me da un gran problema, de causa un gran problema. Es decir, la iniciativa privada y el mercado quedan un poco fuera. Primer punto. Segundo punto. Relacionado con la anterior, para no salirme de la norma de solamente una pregunta. Tú ahora imagínate que no estás en el gobierno, que eres una pequeña empresa. ¿Qué haces con todo este potaje? ¿Qué haces con todo este tipo? Las dos cuestiones que quiero preguntarte. Ninguna más. Si te reitero, el agradecimiento. Es que recasco, Pedro. El efecto crowding out es el efecto expulsión que he comentado antes. La traducción en economía es... Eva, ¿verdad? ¿No? ¿Efecto expulsión? Sí, yo creo que sí. El... Yo creo que... A ver... Para que una empresa invierta, tiene que tener demanda, básicamente. Tiene que ver que hay un mercado que va a crecer, que va a tener producto y que le van a comprar. Entonces, lo primero que tiene que tener una empresa es una estrategia. Y en esa estrategia, si tiene unas necesidades de inversión para poder vender lo que pretende vender, eso, básicamente, es una decisión interna y va a tener recursos propios, va a acceder al mercado creditivo. Ahora no hay un problema de acceso a la financiación en el mercado. Hay financiación tradicional bancaria, cada vez hay más diversificación de financiación alternativa a la banca. y luego, no creo que ninguna empresa sin proyecto, sin inversión, sin futuro, se quede fuera del sistema crediticio o del sistema financiero porque no haya disponibilidad de fondos. ¿Qué es lo que sucede con los fondos del MRR? Efectivamente, estoy de acuerdo contigo, esto no es ni la panacea, ni debería ser el epicentro de nada, ni el centro de nada. Esto es instrumental y en el caso de las empresas todavía más. Es decir, esto lo que te puede hacer es apalancar, ayudar. Pero, desde luego, lo que no se puede pretender es que la inversión que tú tienes que hacer en el marco de tu actividad o de tu empresa te lo vayan a hacer desde fuera. Yo creo que eso sería engañarse. Pero sí que es verdad que ha habido mucho ruido con el tema de los fondos europeos e inicialmente con las manifestaciones de interés, los propios ministerios lo han visto, las empresas pensaban que aquí iba a haber unos niveles de financiación de sus inversiones muy superiores a los que el reglamento de los límites de ayuda de Estado lo permite y eso sí que se hablaba en el marco de los PERTE que se iban a relajar pero no en los términos en los que tenían las depositadas expectativas las distintas empresas. Y luego, si yo tuviese una pequeña empresa, lo primero que tengo que hacer es pensar en mi proyecto de empresa, no en las ayudas. Y es que además a mí me resulta gracioso como mucha gente habla de las ayudas del MRR pero ¿y qué pasa con todas las ayudas que había que igual son más interesantes para mi empresa que no son del MRR y que son de la diputación o del ayuntamiento? O sea, yo creo que tampoco hay que ahora ver estos fondos como un mecanismo de salvación. En algunos casos, incluso como he dicho antes, es que van a inyectar financiación en mecanismo con lo que ya existían. Con lo cual, no hay nada nuevo, simplemente hay más intención en lo que ya había. Pero claramente, ya sea una empresa, una pyme, un ayuntamiento, lo primero que tienes que tener son proyectos. No ha salido la convocatoria y como hay dinero aquí, a ver qué pongo yo, a ver qué presento yo. Ese no es la linealidad, no tiene que ser eso. Tiene que ser yo tengo un proyecto, lo quiero ejecutar, tengo estos recursos propios para poder acometerlo, pero me vendría muy bien tener unos recursos adicionales que me liberen ciertos recursos propios. Pero, yo creo que eso es una cuestión que nosotros también hemos dicho cuando presentamos Euskadi Nes, y es que los proyectos que están en Euskadi Nes se harán con o sin fondos. ¿Qué quiere decir? Se hará, sí, pero evidentemente los ritmos no podrán ser los mismos, ni los niveles de apalancamiento, ni la dimensión y envergadura de esos proyectos. De ahí, que nosotros hayamos exigido de forma recurrente al gobierno de Madrid que no anualizara las convocatorias, porque yo, mi inversión no depende de un calendario natural, anual, depende de proyectos que muchas veces son plurianuales, y yo no puedo saber si en una convocatoria voy a tener dinero un año y al año siguiente qué, no tengo. ¿En qué queda mi inversión? Entonces, eso es una cuestión también de falta de adaptación de los instrumentos a la realidad, ¿no?, en este caso. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Jordi, por tu exposición. Y, bueno, quería preguntarte, bueno, no necesito a Carolina Pérez Toledo, presidenta del CEBEC, de la Confederación Vizcaína de Empresas. Mira, quería preguntarte, el otro día estuve, el viernes pasado, en la presentación del PERTE del automóvil en la Mercedes y se hablaba de que, percién antes la pregunta también por las PYMES que harían, ¿no?, se hablaba de que era necesario que participaran en ese PERTE en concreto un 40% de PYMES que supusieran un 30% del volumen de inversión. Esta primera pregunta era sería, yo veo dificultades ahí para conseguir ese volumen de PYMES, ¿no?, esto que acabas de decir que son proyectos que ya tienen que estar, quizás en este caso de Mercedes que tiene, bueno, pues ese gran tracción de la cadena de suministro, pero bueno, me parece complicado conseguir en dos meses que tiene la convocatoria. La pregunta sería cómo lo ves tú si crees que es posible porque si no lo conseguimos pues sería terrible, ¿no?, quedaría ni más ni menos que el PERTE de automovil en el aire. Esa regla de porcentajes de PYMES se va a aplicar a otros PERTE, está en una normativa que sea así en todas las convocatorias y la segunda pregunta ya, perdón, sería si en el tema de la, que has hablado de la cohesión territorial, ¿no?, que al final eso también puede que nos penalice, ¿no?, a quienes, a las comunidades que ya llevamos un tiempo invirtiendo en industria y muy destacadas en ese sentido y en el post de la cohesión territorial quedamos un poco atrás. ¿Es verdad que si hay alguien de un territorio que no cumple, corre peligro toda la ayuda otorgada de la comunidad europea en ese plan, ¿a qué punto arrastra los incumplimientos de otras comunidades a la nuestra en este caso? Empezando por la última pregunta, el incumplimiento de una comunidad autónoma no afecta al conjunto de comunidades autónomas. De hecho, en los repartos iniciales sí se ha hecho con unos criterios en los que, como he comentado antes, sí que ha habido cierta penalización para aquellas comunidades que teníamos más desarrolladas determinadas políticas, pero también es cierto que también es cierto que el se me ha ido escuchando con la ¿el incumplimiento de una comunidad o incluso dentro de un perte hay varias empresas y una incumplice en clica y todo? Sí, no, el incumplimiento, entonces aquí digamos que si en la primera distribución de recursos se ha hecho de una determinada manera atendiendo a ese criterio de cohesión, pero luego la realidad es que esa comunidad autónoma X que ha recibido más no es capaz de ejecutar esos dineros a quien se le penalicen las siguientes distribuciones a esa comunidad autónoma. Es decir, va a haber digamos una especie de bonus de productividad. Si tú consigues ejecutar el 100% de tus recursos y otra comunidad autónoma no lo ha hecho, la virtud de anualizar las distribuciones frente a lo que he comentado antes es que te permite reconducir el uso de esos fondos o la orientación o el destino de esos fondos. De tal manera que tú vas a acabar premiando a quien mayor capacidad de ejecución ha demostrado. Porque es verdad que se tiene que ejecutar la totalidad de los fondos. Entonces, si a Euskadi le correspondían 100.000 metros cuadrados de rehabilitación de edificios y los ha ejecutado y otra comunidad autónoma no ha ejecutado la cantidad de metros cuadrados que ha tenido que justificar pues en la siguiente distribución en el año 23 habrá un reparto que a la comunidad autónoma que sí ha ejecutado. Porque una de las cosas interesantes del MRR frente a frente a los fondos estructurales es que la gestión y esto no lo he comentado antes pero es un tema importante es por cumplimiento de hitos y objetivos. Es decir, la financiación que se ha otorgado a las distintas componentes del plan de recuperación transformación y resiliencia se ha establecido por un criterio de cumplimiento de hitos y objetivos. Sí que es verdad que están condicionados también por unos parámetros de coste de obtención de esos hitos y objetivos pero eso no ocurre con los fondos estructurales. En los fondos estructurales no hay un objetivo de creación de 500 puestos de ahorros colores. Aquí sí y si no creas 500 y creas 300 tendrás que devolver el valor que se ha estimado que cuesta cada creación de puesto. Eso sí que tendrás que devolverlo tú como comunidad autónoma si no lo has hecho. Pero no tienes por qué devolverlo tú si quien ha incumplido es otra comunidad. Los PERTE ¿Los PERTE se van a negociar uno a uno? ¿O van a ser todos los criterios para los mismos? Yo creo que va a ser uno a uno. De hecho el PERTE de automoción que es el primero que se ha trabajado con Europa me consta que se está negociando también con Europa cómo van a ser otros PERTE. Por lo tanto cada caso va a ser distinto. Con respecto al peso de las PYMES en el PERTE del vehículo eléctrico en las convocatorias yo creo recordar que la manifestación de interés que sacó el Ministerio de Industria para luego diseñar los instrumentos y las convocatorias de los PERTE ya establecía ese límite de 40% de PYMES creo. Con lo cual ya era algo que tenía muy claro que tenía que ser básicamente por el hecho de que lo que querían era que hubiese una dinámica tractora que hubiesen empresas tractoras pero que traccionaran también al tejido empresarial a las PYMES en particular. Es verdad que los volúmenes de inversión para las PYMES son muy fuertes. Yo creo que aquí la política de clusters que hemos desarrollado nosotros nos debería beneficiar en el sentido de unas mayores colaboraciones pero es verdad que ese requisito si se ve que puede ser contraproducente contra la propia ejecución de los fondos como sucede en otros ámbitos pues yo creo que se tendrán que acabar revisando porque antes que devolver los fondos se revisarán ese tipo de cuestiones pero es verdad que es una demanda muy exigente la de la participación inversora de las PYMES en esos PERTE y habrá que ver de qué manera eso se puede acompañar no sólo con las convocatorias sino como he dicho antes también con sistemas de garantías sistemas de préstamos participativos participación en capital etcétera etcétera determinados sectores en los que tienen respecto de los partes en especial el sector de la automoción que parece que tiene una prioridad singular respecto del resto sin discutir lo que acabas de comentar respecto de los de los clúster en especial por ejemplo lo que se está haciendo respecto del sector naviero con ayudas como es el tema de los leasing ¿cuál es la política del gobierno respecto a desarrollar sectores que no tienen PERTE pero cuyo PERTE puede ser conveniente puede ser necesario puede ser aglutinador no ya sólo desde el ámbito empresarial y el asociencialismo empresarial sino desde el ámbito de los clúster a los cuales yo creo que se les puede dar otro ámbito de relación respecto del Estado y respecto de las inversiones del gobierno van a poder tener ayudas y utilizarlas en ese desarrollo empresarial que nos está ofreciendo todas las líneas europeas sí a ver una de las cuestiones que más hemos trabajado y que estamos trabajando en las relaciones que tenemos con los distintos ministerios del gobierno de España es que la figura de PERTE nos parece muy interesante que la figura de PERTE en algunos casos encaja perfectamente con la especialización inteligente de Euskadi en el caso de automoción es un ejemplo el de salud avanzada también hay una serie de ámbitos en los que llegamos encontramos recorrido para poder para que las empresas especializadas en esos sectores puedan participar pero también es cierto que hay sectores prioritarios en la estrategia de especialización inteligente de Euskadi que no tienen ese PERTE en el Estado y nosotros hemos venido trabajando con distintos ministerios para defender una figura de PERTE regional que como tal no creo que acaben existiendo pero que sí puede dar lugar y eso habrá que ver a determinados tipos de convocatorias de proyectos singulares estratégicos al margen de los PERTE que puedan dar cabida a esas áreas de especialización inteligente que pueden tener un ámbito más regional como es el caso por ejemplo de las energías renovables de origen marino que es una de las apuestas en las que hemos venido trabajando energías renovables en este caso se han considerado en lo que inicialmente era el PERTE del hidrógeno no sé si habéis visto que ahora ha cambiado el nombre ahora ya no es PERTE del hidrógeno es PERTE del hidrógeno energías renovables y alguna otra cosa bueno han introducido el tema de las energías renovables en medio marino en ese PERTE pero hay otras que incluso se quedan descolgadas todo el tema de digitalización de redes de distribución de eléctricas de agua de gas etcétera de gas no porque entraríamos ya en conflicto con otra de las condicionantes del propio MRR que es no hacer daño significativo al medio ambiente pero en esas otras sí que estamos trabajando la posibilidad de que surjan convocatorias específicas de proyectos estratégicos o singulares en determinados ámbitos que no estando bajo el paraguas de un PERTE puedan tener una consideración similar en cuanto a envergadura de inversiones siempre respetando los límites de la vida de Estado ¿Quién? ¿Quién? ¿Ah? Sí Bueno, yo esto funciona, ¿verdad? Ahí quedo Sí, supongo Arriba, arriba Ahora, ahora, ahora Sí, bueno lo primero quiero agradecer a Jordi la extensa exposición que nos ha hecho de la situación que no es fácil eso es evidente y no es fácil por muchos motivos uno de ellos es porque es la primera vez que tenemos este este paquete de instrumentos complejos, nuevos difíciles de gestionar y que nos ha caído a todos como como un paquete por encima en el que no estamos ni preparados ni hemos tenido experiencias previas en hacerlo a mí me estoy seguro que va a haber una gestión suficiente no voy a decir ni eficiente pero suficiente de todo esto porque nos jugamos en ello muchísimo pero a mí me gustaría intentar dejar un sabor de boca más dulce más positivo y más complicado más complicado porque el hecho de que esto sea la primera vez que sucede nos pone enfrentar un espejo nos pone enfrentar un espejo en el que nos vemos que dependemos de la colaboración de eficaz leal cooperativa colaborativa de todas las instituciones europeas nacionales locales hasta los ayuntamientos y esto nos pone en una foto no sé por qué pita eso tanto la verdad es que no sé qué entiendo en una foto extremadamente compleja difícil pero muy realista y yo quería romper una lanza porque es la primera vez que la europea lanza un paquete de estímulo de esta magnitud de este potencial tan grande y nos pone frente a una realidad que tenemos nosotros que ser capaces de gestionarla pero la unión europea ha reaccionado de una manera que hay que reconocer la potencia la fuerza y la capacidad y ha girado como muy bien ha dicho Jordi ha cambiado completamente las líneas filosóficas de la manera de funcionar económicamente en Europa tenemos dinero tenemos que gastarlo tenemos que gastarlo bien y tal yo me gustaría hacer más reflexiones de cómo gastar sino cómo vamos a organizar la estructura de gasto para que sea eficaz y sea útil sobre todo eso nuestra experiencia nos demuestra que hemos sido capaz de gastar el 42,6% de los fondos regionales que hemos recibido hasta ahora eso es poco francamente no se pueden hacer dos carreteras que es lo que algunas comunidades han hecho cuando se han aprobado un proyecto de una carretera paralela a una frontera no va a decir cuál y al año siguiente vuelven con el mismo proyecto porque tienen otra capacidad de imaginar soluciones ese espejo nos está poniendo a nosotros mismos frente qué modelo económico queremos tener para el futuro qué reconversión energética industrial económica y social urbana tenemos que hacer es un desafío de una magnitud fabulosa pero la Unión Europea ha demostrado que funciona cuando funciona sin vetos cuando funciona con una manera democrática en el que no hay capacidad de unanimidad sino que se funciona con una responsabilidad tratemos de aplicar eso también a nuestro entorno es decir el dinero ha venido dirigido a los estados a los que se juntan el consejo los que tienen allí voz y voto tratemos de copiar los mecanismos que se han mostrado positivos a nivel del estado es decir estamos en este momento en una campaña mediática que a mí me abochorna francamente diciendo que hay no va a repetir lo que se cometa se lleva a Europa debates de familia de los fondos me siento abochornado sé que en Europa he estado muchos años en Bruselas esto no tiene ningún recorrido ningún peso así nos hacen las cosas así no aprovechamos las ocasiones de este estímulo económico único potente enorme poderoso para cambiar las reglas de un juego económico que tenemos así nos hacen las cosas entonces yo creo que hay que tener dos mensajes uno positivo tenemos apoyos recursos medios posibilidades dos tenemos que identificar mejor las carencias lo que estoy viendo aquí es las pymes las empresas preguntan cómo hacer no nos olvidemos de algo fundamental los ladrillos para gastar este dinero son proyectos no son convocatorias y si no tenemos proyectos si no tenemos inversores si no tenemos empresas si no tenemos quien esté dispuesto a poner capital dinero esfuerzo y ideas no vamos a gastar el dinero yo creo que hay una labor pedagógica que no he visto en ningún sitio ni en los gestores principales en el ministerio en Madrid en la oficina específica para lanzar estos programas ni en las comunidades autónomas ni en las diputaciones ni en los ayuntamientos una pedagogía para explicar cómo se puede acceder a los recursos económicos y cómo se fomenta que las empresas las pymes sobre todo las pymes tengan capacidad de acceder a estos recursos me parece que ese es el talón de Aquiles en mi opinión más grave que podemos encontrar porque se puede hablar mucho de hidrógeno se puede hablar mucho de medio ambiente se puede hablar mucho de digitalización se puede hablar de muchas cosas pero si no tenemos como el señor de la tienda de al lado es capaz de digitalizar su empresa Zapatos no vamos a conseguir hacer proyectos que vayan en esta línea me parece que esto es algo que no viene de ahora viene de lejos porque los fondos estructurales los fondos regionales han adolecido de la misma situación cuando se han empezado a aplicar por eso han gastado esa poca cantidad relativamente de los fondos disponibles es decir me gustaría ver que esto no es una continuidad de la gestión de los fondos que han venido de la Unión Europea a las diferentes administraciones sino que hay una nueva manera de reflexionar de cómo multiplicar por muchos factores no sé por qué pita esto es horrible lo voy a quitar si nos importa cómo crear una nueva estructura de la demanda que realmente conecte con los sectores que son las empresas y sobre todo nuestras pymes con enormes limitaciones las grandes empresas Iberdrola un ejemplo no quiero ahora pronunciarme por ninguna de ellas tienen perfectamente organizadas oficinas para captar fondos europeos lo saben hacer muy bien pero el señor de la esquina el que tiene que cambiar su caldera y utilizar otros recursos no tiene ni idea de cómo se hace esto y creo que esta es una carencia sobre me gustaría llamar la atención a las administraciones insisto a todas las administraciones para crear instrumentos de información de pedagogía y de asesoramiento específico para estas grandes líneas los señores que tienen que digitalizarse ni siquiera saben qué significa digitalizarse los señores que van a utilizar el hidrógeno en algún momento de su vida ni siquiera saben cómo lo van a utilizar y esta diferencia entre ese potencial ese vector gigantesco que viene de la Unión Europea y la conexión por abajo de nuestras empresas hay un gap y me gustaría pensar que alguien va a pensar cómo cubrir ese gap porque si no no vamos a ser capaces de gastar de manera eficaz eficiente y útil este maná por decirlo de alguna manera de recursos financieros que hoy se puede conseguir de manera relativamente fácil en fin gracias Jordi 42% de los fondos regionales ejecutados voy a volver a repetir una cosa que he dicho en mi intervención antes de la comida y es que uno de los factores que no digo que sea el factor pero uno de los factores importantes por esa baja ejecución ha sido precisamente la política de austeridad de la Unión Europea que ha impedido que los presupuestos ordinarios tengan recursos para la inversión luego si no había recursos propios no había capacidad de cofinanciación porque insisto los fondos estructurales hasta la fecha tenían una exigencia de 50% de cofinanciación luego necesitabas 50% de tu propia financiación para ejecutar una obra para recibir el 50% adicional pero es que no teníamos ese 50% porque los recortes que ha habido que ejecutar a lo largo de los últimos años a raíz de la gran recesión se han hecho básica y principalmente en inversión porque era lo más fácil de recortar entonces yo creo que eso es una eso es una explicación importante a tener muy en cuenta efectivamente también habrá problemas de ineficiencia de dificultades para ejecutar en algunos casos también falta de ideas y de proyectos pero yo creo que se nos olvida yo creo que la razón principal que es la que la que he expuesto esa la idea de es la primera vez que sucede sí, sí efectivamente eso es así es la primera vez que sucede es una una intervención de una envergadura inédita en Europa si nos quedamos viendo el marco europeo es inédita y es de una de un importe fabuloso si lo comparamos con que han hecho otros estados o que van a hacer otros estados como Estados Unidos pues ya las cifras entonces ya se quedan más modestas ¿vale? pero bueno en cualquier caso yo soy de los que piensa que esta iniciativa es muy buena que debería perdurar en el tiempo que debería ser otra forma de de hacer política de cohesión porque dicen siempre que el MRR no es política de cohesión para diferenciarlo de los fondos estructurales cuando eso es digamos un artificio porque sí que hay política de cohesión en el mecanismo de recuperación de la resiliencia es evidente pero yo sí que reprocho a la Unión Europea que habiendo un canal que hubiese facilitado la gestión como son los fondos estructurales con sus pegas con sus debilidades que se podían haber mejorado porque estábamos en fase de transición de un marco financiero plurianual al otro se podía haber hecho lo que se ha hecho en el MRR diciendo que se va a convertir en un fondo marcado por cumplimiento de hitos y objetivos perfectamente a los fondos estructurales pero utilícese ese canal que ya existía una misma iniciativa como es Next Generation va a tener como he dicho dos instrumentos principales MRR y REAC que van a ir por vías y canales distintos ¿por qué? pues porque las negociaciones con los estados miembros los estados miembros no han querido que esto se canalice a través de los fondos estructurales porque no querían una descentralización a su nivel de regiones y porque querían una centralización a nivel de los estados miembros eso ha sido así eso ha obligado a generar un nuevo instrumento una nueva forma de gestión pero una nueva gestión que se suma a formas que ya existían con lo cual van a coexistir insisto tres mecanismos de financiación distintos en este periodo cada uno de los cuales con sus respectivas reglas de gestión distintas eso es de una ineficiencia absoluta y va a dificultar la gestión de estos fondos la absorción de los fondos y que la iniciativa sea un éxito yo creo que ahí eso es yo creo que es evidente ¿no? dicho esto bueno tenemos que pensar que esto tiene que ser un éxito no solamente para España tiene que ser un éxito para la Unión Europea von der Leyen poniendo esto debajo de su presidencia ella misma tiene una exigencia importante de que esto sea un éxito porque de lo contrario están esperando los estados del norte a que esto sea un fracaso y volvamos a una política norte-sur en Europa y de no deuda mancomunada no eurobonos que era el debate que se había zanjado antes de que sucediera la pandemia pero la realidad es que la construcción europea en el ámbito de las políticas económicas está mostrando la debilidad de un euro cuando hay una política monetaria pero no hay una política fiscal y cuando hay estados que tienen superávits crónicos y estados que tienen déficits crónicos y esa convivencia hace que vayan a fluir los recursos de unos lados a otros pero con unas interdependencias que van a dejar en Europa del sur siempre a merced de los acreedores y los rescates de los países del sur en realidad son rescates de los sistemas financieros de los países del norte entonces si vamos hacia esa Europa pues esto va a ser una anécdota y el éxito o fracaso no va a condicionar el futuro de ese devenir pero esto debería ser un éxito para precisamente demostrar que otra Europa es posible y esa Europa es posible siempre y cuando dejemos cada uno de los estados de pensar en el rol que queremos jugar en el marco de esas relaciones y lo que no puede ser es que los fondos de pensiones holandeses vivan de las primas de riesgo de las deudas del sur entonces si esa va a ser la relación es una relación tóxica y de desconfianza permanente hasta el punto que cuando uno establece una nueva dinámica como el mecanismo de recuperación y resiliencia una de las cuestiones que de forma recurrente figura cuando uno empieza a ver la letra pequeña de cómo vas a condicionar la gestión de tus fondos es tienes que tener un plan antifraude ¿qué crees? ¿que no tengo un plan antifraude ya que es más exigente gestionar un euro del MRR que un euro de tus propios recursos? no, no tiene sentido debería ser igual de exigente uno que otro pero yo creo que lo que tenemos que tener ahora en el corto plazo es la autoexigencia de cumplir con el mecanismo de recuperación y de eficiencia nos guste más o menos el uso que se le da a los fondos y maximizar en la medida de lo posible que el uso de esos fondos se destine a proyectos transformadores y innovadores y de inversión no de gasto corriente porque el gasto corriente va a servir para argumentar luego que tus presupuestos son insostenibles hola muchas gracias Jordi yo tengo dos preguntas y depende de cómo respondes a la primera están relacionadas o no entonces las voy a hacer por separado me ha llamado mucha atención lo que has comentado de lo de las 500 plazas de autoescola teniendo 4.000 que tenemos libres entonces mi primera pregunta es ¿vamos a devolver este índice en su integridad porque no lo necesitamos y si no lo vamos a devolver ¿por qué no lo vamos a devolver? ¿y qué vamos a hacer con él? bien esa pregunta igual la debería responder el departamento de educación pero hasta donde yo sé estuvimos reunidos con el ministerio de educación a cuenta de esta historia y de otras de su ámbito de competencia y la situación la discusión ya empieza a hilar más fino es decir creación de puestos netos o si yo cierro una autoescola porque no hay niños y la abro en otro sitio donde hay se puede considerar creación de puestos estamos en esos niveles de discusión ¿vale? entonces el grado de flexibilidad que quiera porque lo que sí que hemos visto también es que con los ministerios los no iniciales al final se han reblandecido y ha habido margen para cambiar algunas cosas en este en particular todavía no hemos encontrado la grieta pero esperemos que haya fórmulas que permitan conciliar el interés que tiene Madrid que es decir a Bruselas hemos creado 10.000 puestos de escolarización de 0 a 3 años en el conjunto del Estado y cada comunidad autónoma ha creado las que le correspondían que no somos capaces de hacerlo y que al final tenemos que devolver el dinero pues tendremos que devolver el dinero pero hacer aeropuertos sin aviones y autorescolas sin niños pues no tiene sentido pero es que estamos repitiendo el mismo error en campos distintos y mi segunda pregunta tiene que ver con el análisis de impacto de este proyecto y la medición de lo que supone un éxito o un fracaso en esta conversación hemos tenido la sensación de manera implícita que una de las métricas de impacto una de las métricas de éxito es si se va a utilizar todo el dinero que se pone a disposición pero eso es como una métrica a manera intermedia para los objetivos finales que queremos alcanzar que por un lado has dicho que es la recuperación por lo tanto el PIB que es una métrica hard digamos y mientras mi pregunta es que otras métricas hay de éxito o de fracaso si es que hay algunas métricas establecidas a priori contra las cuales se va a medir si este proyecto este dinero ha funcionado o no qué manera hay de pensar sobre eso y especialmente me ha preocupado o sea especialmente me ha dado que pensar cuando has dicho que hay un elemento de recuperación cuando has dicho por lo que se han sido unas plantillas de automovilísticas o la eficiencia energética que son como de más de consumo y que igual se están quedando de lado otros proyectos más de sostenibilidad o de pensar hacia adelante de innovar de maneras pues eso muy novedosas para hacer frente al futuro que se nos viene entonces mi pregunta es cómo estamos pensando sobre la análisis de impacto de este proyecto qué métricas estamos estableciendo a priori si es que las estamos estableciendo y cómo vamos a analizar ese impacto el MRR como he dicho está diseñado para cumplir una serie de hitos y objetivos los hitos están relacionados con reformas y los objetivos son objetivos cuantitativos en el caso si seguimos con el ejemplo de las ahorrescolas 1500 plazas nuevas en Euskadi en los próximos tres años ese es el indicador del impacto y se han creado esas 1500 no es el dinero asociado al coste de la creación de esas plazas es decir ahí sí hay un indicador de impacto te guste o no te guste pero el indicador de impacto es ese hemos conseguido 1500 plazas y así sucede con todos los indicadores de impacto más que de impacto yo diría de resultado que son distintos una cosa es un indicador de resultado de output y otro de outcome pues aquí lo mismo no estamos hablando tanto de impacto como de resultado pero a ti te han dado el dinero para conseguir eso que te haya costado más o menos ya casi te da igual así como los fondos estructurales lo que hubiesen mirado es lo que te ha costado no tanto el resultado aquí es al revés te van a mirar el resultado y si el resultado es que has creado las 1500 te van a dar el dinero igual te ha costado el doble o la mitad pero te van a dar el dinero ¿vale? entonces ese es el indicador es claro en el caso del MRR son todos aquellos los metros cuadrados plan de impulso a la rehabilitación de edificios públicos tú tienes el compromiso te van a dar 22 millones le dan a Euskal tienes el compromiso de rehabilitar no me acuerdo cuántos metros cuadrados ¿cuál es el indicador de resultado? los metros cuadrados que haya rehabilitado ¿ha rehabilitado menos? pues te harán el prorrateo y eso que tienes que devolver en la siguiente distribución le darán más a la comunidad autónoma que más allá pero yo creo que ahí no hay discusión y luego el otro tema ¿cuál era? perdona pues y la de lo que has dicho creo que lo de la resgüenza lo de la reforma genética todas estas son las cosas que has dicho que son de parte de residencia pero no hay como una parte que es como de más libre que has dicho que irónicamente la parte de más libre de utilización es la que está dependiendo de Madrid más directamente la que no está ejecutando las autonomías no tiene que ver lo que ejecutan las autonomías y lo que ejecuta Madrid tiene que ver más con el grado de libertad que tú tienes para condicionar las cosas es decir yo no puedo hacer tanto política con lo que me van a dar que me van a dar como una encomienda de gestión como con los proyectos que ese enfoque proyecto es importante como comentaba anteriormente alguien ese enfoque proyecto es muy importante pero ese enfoque proyecto no está en las transferencias a las comunidades autónomas está en los dineros que se queda para gestión directa del gobierno de España luego en esas convocatorias directas que va a gestionar el gobierno de España hay de todo hay proyectos hay convocatorias que están más orientadas a un carácter transformador y hay convocatorias que están destinadas a un carácter de mera recuperación creo hace poco que ha habido una convocatoria en Madrid destinada a los ayuntamientos Zumárraga ha recibido fondos para peatonalizar una calle eso es plan E puro y duro ahí no hay transformación bueno sí igual muy puntual y le puedes ver la variante la vertiente y la aspiración transformadora que puede ocasionar en ese municipio pero estamos hablando de transformaciones en torno a retos de digitalización de transformación energético ecológica etcétera que esa inversión pues no tiene ningún impacto en ese sentido y sin embargo hay muchos proyectos de municipios he puesto un ejemplo pero puede haber muchos más en los que lo que hay es un efecto de dinamización y de recuperación de la economía pero no necesariamente de transformación cuando el impulsar la transformación en primera instancia sí llevará aparejado una recuperación pero es que tampoco tenemos que obsesionarnos con recuperar los niveles de PIB antes de X meses por lo que tardemos pero si conseguimos sentar las bases para un crecimiento futuro que permita a las generaciones siguientes esto se llama next generation ¿no? ¿qué les vamos a dejar? ¿solo la deuda o también los activos para pagar la deuda? pues entonces yo creo que ahí deberíamos ser mucho más sensibles al carácter transformador que debieran tener estos fondos Sí, hola soy Blanca Riola y quería preguntarte justo además quería quería comentarlo al hilo de lo que él ha dicho creo que una de las grandes carencias estoy totalmente de acuerdo es la pedagogía y la difusión que se hace de cómo se puede acceder a este tipo de fondos no solamente a esto sino como comentabas tú antes también ampliar esa visión quitar las orejeras y saber todo lo que hay disponible que es una dificultad enorme para la mayoría de las pymes y además porcentualmente son un espectro amplísimo de tejido empresarial entonces quería saber desde el gobierno vasco si hay algún tipo de programa en este sentido si se está trabajando en ello y qué sistemas de indicadores de seguimiento se está haciendo del conocimiento efectivo que tiene la pymes para poder acceder a este tipo de a este tipo de fondos a ver me encantaría responder que tenemos margen de maniobra pero es que insisto es que esto lo gestiona Madrid yo no le voy a hacer a Madrid el trabajo de comunicación y pedagogía que tiene que hacer el gobierno de España puesto que son ellos los que van a gestionar esos fondos nos afectan a nosotros pero es que todavía no los conocemos nosotros tampoco pero es que los tienen que dar a conocer ellos la secretaria de estado de digitalización de responsable de transición digital va a venir en febrero al país vasco a explicar el programa que tienen para impulsar la digitalización en las pymes en ese programa parece ser porque tampoco tenemos información porque tampoco nos lo comunican a nosotros o sea no es que no quiera contarlo va a haber una especie de agente digital que va a permitir hacer un diagnóstico a esas pymes para saber cuáles son sus necesidades digitales y a partir de ahí se abre una segunda fase en la que se digitaliza esa empresa pero de forma previa hay una especie de consultoría pagada para conocer cuáles son las necesidades de digitalización de esa pymes eso lo va a gestionar el gobierno de España el ministerio de economía y transición digital pues yo también tengo muchísimas ganas de saber que van a hacer también igual que tú soy un aguita del Fudo Roma y me ha gustado más esta parte de la última creo que realmente es un paso muy importante para la constitución de la Unión Europea y esa es un poco la idea máxima que debemos manteniendo las peleas entre las diferentes administraciones pues es una cosa que hay que llevarla que es propia de que está en la nombra más o menos de cada uno como la pelea con la competencia en las empresas pero lo importante es que hay que conseguir que esto salva adelante y que tenga éxito porque efectivamente esto debe ser una política estructural de la Unión Europea así se conseguirá en la Unión y conseguiremos las cosas que nos has planteado de tener un euro soportado en la política fiscal tener una deuda común etcétera que tendrá que constituir lo que es la Unión la Unión Federal evidentemente que los Estados no iban a dejar pasar esta oportunidad así como así bastante yo creo que se ha conseguido por parte de la de la presidenta de la comisión robarles este asunto porque les ha robado la cartera así como suena supongo que ningún presidente de ningún de ningún estado no estaba por esta labor sobre todo los del norte eso está claro ¿no? y yo creo que hay un amor de convencimiento y muy importante que hay que apoyar a los a los de la comisión que son realmente los más europeístas ¿no? Juan Ángel ha sido uno de los participantes de ese estado y yo creo que hay que reconocer el trabajo de todos vosotros en este tema de difundir el europeísmo ¿no? y hacer que esto realmente se imponga a los Estados ¿no? entonces yo creo que aquí el éxito sobre todo para los que somos pequeños y para los que somos cuasi-Estados por ir votarte ¿no? entonces a mí me preocupa que en el tema fiscal financiero económico etcétera no tengamos una representación ya en Europa pero una representación fija o sea es decir una oficina en Europa no es una cosa de tener ahí un lobby para sacar asuntos no estar donde se decide ¿no? porque parece que todavía no nos hacemos europeos no sentimos esta política como una política propia ¿no? que decimos bueno nosotros somos Europa hemos hecho esto hemos hecho este programa que al final somos nosotros que vamos a hacerlo o no o dejarlo de hacer ¿no? entonces todavía nos falta esa incorporación nuestra a creernos que nosotros somos Europa ¿eh? y yo creo que el gobierno más rápidamente tiene que constituir por cada uno de los departamentos importantes sobre todo de economía y finanzas una delegación permanente en Bruselas no podemos estar a lo que salga y menos a lo que salga a través del Estado Español que bueno estamos a otro nivel ¿no? hemos dicho que el 44% de los fondos estructurales españoles pero de los fondos estructurales que nosotros hemos tenido acceso ¿cuánto hemos consumido? el 100 el 100 pues es que es el 100 no el nuestro no el 44% no nos equivoquemos hemos recibido muy poco ¿eh? no no sé es un cambio de posicionamiento creo que el gobierno en su conjunto debe cambiar el posicionamiento ¿eh? en este tema y en otros pero en el tema europeo debe cambiar el posicionamiento y debemos sentir partícipes de la de la confección y del diseño de las políticas europeas ¿verdad? bueno por ahí va yo creo que tú estás de acuerdo con las cosas que has dicho estás de acuerdo ¿no? y creo que hay que ser un poquito más condescendientes con la crítica a la a la a la comisión ¿no? porque realmente la orientación desde el punto de vista climatológica y de la actualidad es importante es un porcentaje importante de los recursos que se van a dedicar no sé si lleva un 30% pero está cerca ¿no? de un 30% de todos los recursos que van a dedicar sea el tema de la energía del sigma de transición energética etcétera es mucho ¿eh? en España no dedicamos ese porcentaje ¿eh? estamos más atrasados sí entonces bueno vamos a hacer un poco condescendientes en eso y yo me quería referir a otro otro asunto también que es que Europa ha dicho también que hay que hacer unas reformas estructurales y nosotros nos hemos pasado por algo en ti un con las reformas estructurales porque como es una cosa del Estado pues en nuestro plan de se dice algo me parece pero no se concreta demasiado y tenemos que hacer una reforma estructural en demografía tenemos que hacer una reforma estructural en empleo tenemos que hacer una reforma estructural en educación en universidad que se ha marchado la rectora pero pero hay que hacerla y tenemos una serie en administración tenemos una administración bastante deficiente en estos temas por ejemplo presumimos la colaboración público-privada pero si analizamos las estrategias de demografía de digitalización incluso que es la última que ha salido etc la participación de la iniciativa privada es inexistente en la definición claro en la industria sí porque si no contamos una industria estamos perdidos en la energía también porque si no contamos una empresa energética estamos perdidos pero en otras cosas parece que la administración no puede hacer todo y no es posible entonces no sé creo que hay cosas que nos tenemos que plantear nosotros independientemente de que el estado no va a mejorar mucho yo creo que es un poco la sí como bien bueno por puntualizar algunas cuestiones el gobierno vasco tiene una delegación permanente en Bruselas pero nadie de economía y haciendas sí en el ecofin cuando nos dejan estamos fax fax sí sí pero no estáis ahí bueno pero hay una persona ahí que está que lleva los asuntos económicos y entonces cuando hay reuniones de ecofin y cuando el estado te deja participar pues entonces participamos porque tenemos competencias en materia hacendística y esa es la reivindicación pues que que no fue fácil conseguir también queremos un contacto permanente con la OCDE y es difícil tenerlo la semana que viene vamos el Saiguru y la viceconsejera de Hacienda y yo mismo vamos a parir a estar con la OCDE porque también nos parece importante que no solamente las instituciones europeas sino las instituciones multinacionales la presencia de Euskadi en temáticas que son de nuestro ámbito de competencias sean escuchadas tenidas en cuenta debatidas discutidas etcétera yo creo que hay un debate que a mi me da un poco de miedo es el del europeismo yo puedo ser muy europeísta pero a la vez muy crítico con la Unión Europea porque no es la Europa que quiero pero soy muy europeísta pero hay determinadas cuestiones de Europa que funciona como un ecosistema de estados y ese ecosistema de estados lo que imposibilita precisamente es la construcción europea y en el ámbito de la gobernanza económica yo creo que es un terreno paradigmático de esa difícil convivencia y de intereses contrapuestos entre los desarrollos de unos y los desarrollos de otros entonces yo creo que hay es una cuestión también de europeísta sí pero para hacer esta Europa o europeísta sí pero para hacer esta otra entonces yo creo que en el tema del MRR que es verdad que nos la jugamos que es un tema muy importante que es inédito que tenemos que tener éxito en esto pero yo creo que también tenemos que ser conscientes de que esta iniciativa surge porque Europa la ha visto a las orejas al lobo la crisis de la pandemia cómo afecta a Italia y cómo afecta a España en el caso de España no tanto pero en Italia casi genera una ruptura ya con la Unión Europea en plena pandemia los dos países son países en los que la pandemia desde el punto de vista sanitario golpea más fuerte y desde el punto de vista económico también ¿por qué? porque se da la circunstancia que tienen sectores productivos más relacionados con los sectores más afectados por los confinamientos turismo ocio etcétera luego tenemos dos países del sur que además ya están endeudados extraordinariamente de la anterior crisis que ojo que la anterior crisis no fue un problema de endeudamiento público fue un problema de endeudamiento privado y la deuda pública viene a rescatar los bancos las familias las empresas porque el endeudamiento estaba ahí luego entonces dices ostras pues esto hay que hay que trabajarlo ¿no? entonces dices claro ¿qué pasa? pues Italia está a punto de decir ¿cómo? ¿para qué existe la Unión Europea si es incapaz en una pandemia de aportar una respuesta colectiva a un problema que es mundial? en dejar solo que financie el 100% del gasto COVID con los fondos estructurales en que me ha relajado por fin el pacto de estabilidad y crecimiento y ahora me puedo endeudar un poco más cuando Alemania que tenía mucha más capacidad ya había salvado a empresas como Adidas allá había unas asimetrías que eran insostenibles y lo que estuvo en riesgo yo creo en Europa en un momento de la pandemia fue su propio futuro luego o hacía algo de forma colectiva o la ciudadanía no iba a entender para qué servía una estructura supranacional si todo queda en manos de los estados ¿para qué quiero yo una estructura como la Unión Europea para no afrontar colectivamente un problema de orden mundial? entonces yo creo que eso es para también mirar bien qué Europa estábamos construyendo y a qué deriva nos estábamos arrastrando y la deriva desde mi punto de vista es que la economía la dirige Alemania y en Alemania en alemán la palabra deuda y la palabra culpa es la misma sur luego ahí también el lenguaje te dice mucho qué significan las cosas ¿no? la cultura la cultura claro entonces eso también es un problema porque no es lo mismo una deuda pública o una deuda privada sin embargo se valoran de maneras contrapuestas una es mala la otra no tiene por qué serlo hasta que estalla o sea yo quiero decir que ahí tenemos mucho trabajo por delante en ese ámbito en ese afán de construcción europea ¿vale? luego el tema de las reformas fundamental y es verdad que yo no he hablado de ellas las reformas recogidas en el mecanismo de recuperación y resiliencia efectivamente son del ámbito de competencia del Estado ¿por qué? porque es que es el Estado el que ha negociado con Europa el MRR en su totalidad es que no ha habido ni la más mínima participación de las comunidades autónomas ni en materia de inversión ni en materia de reformas lo cual no quiere decir como bien has dicho que nosotros también nos tenemos que hacer uniar muchas cosas política fiscal la administración empleo empleo el propio modelo institucional que tenemos en Euskadi diputación es gobierno ¿quién hace qué? ahí tenemos nosotros también muchos retos que dependen de nosotros mismos nuestras propias competencias en materia de políticas públicas pero en el ámbito del uso de estos fondos para poder revertir o mejorar situaciones relacionadas con esas políticas públicas desgraciadamente no nos han dejado margen para poder utilizar los fondos en la línea que nosotros consideremos que es la 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 correcta o la que quiere desarrollar el gobierno que esté en ese momento gobernando que tiene esa responsabilidad ¿no? entonces bueno pero sí efectivamente que no nos olvidemos que no estamos no tenemos que mirar solamente afuera y las reformas de afuera sino que internamente tenemos muchas cuestiones que abordar con nuestros propios recursos ¿pero tenemos más margen? ¿podemos ser más valientes? deberíamos pero bueno yo no soy político a ver más que todos los acciones bueno la última pregunta hola buenas tardes soy Ana Fernández economista y soy titular de una pequeña pime en primer lugar gracias por la exposición que la he hecho muy clara y muy comprensible y le voy a hacer una pregunta muy sencilla al lado de las que le han planteado la mía es más básica a ver ha dicho o ha comentado la existencia de unos recursos que se van a ir redistribuyendo a nivel de distintos estamentos de la administración haciendo del gobierno bueno llegan de Europa llegan al gobierno central y del gobierno central pasan a las comunidades autónomas y a su vez gobierno vasco diputación y ajuntamientos entonces lo que digo viendo que el tejido empresarial corresponde a pimes claro vamos a ser optimistas y vamos a tirar para adelante y vamos a pensar que se va a invertir todo quien va a llevar a cabo el control de esa utilización de los recursos va a ser en el mismo interchone en el sentido en el que se van a hacer las inversiones va a ser del gobierno central como va a ser y que sucede si no se llegan a utilizar que hay tiempo que sucede si no se llegan a utilizar todos los recursos van a revertir dentro de la comunidad autónoma en el escalafón que le corresponda van a revertir al gobierno central o van a revertir a Europa gracias la gestión de la pirámide que hay la pirámide hay una autoridad responsable que es la autoridad responsable de reportar a Europa todo el MR es el ministerio de hacienda hay entidades decisoras que han decidido a qué se destina el dinero lo gestione es él o lo subcontrate esos son los ministerios son entidades decisoras que a su vez pueden ser ejecutoras de proyectos nivel proyecto nivel por ejemplo escolarización de 0 a 3 años eso es un proyecto que lleva el ministerio de educación y ese proyecto tiene subproyectos que es escolarización de 0 a 3 años país vasco ¿a quién le corresponde? al gobierno vasco su proyecto escolarización de 0 a 3 años gobierno vasco y ahí se acaba la cadena no hay descentralización es competencia al gobierno vasco cuidado de las personas habría un peldaño más porque ahí sí que hay unas transferencias que se hacen a las diputaciones forales porque son ellas quienes tienen competencias en cuidado de las personas y así sucesivamente ojo que no todo el dinero que llega a las diputaciones o a las entidades locales de ayuntamientos pasa por el gobierno vasco hay cosas que van a llegar directamente desde el estado sin pasar por ¿cómo se produce la gestión y el reporting de todo esto? pues de la misma manera que ha caído en cascada para arriba funciona de la misma manera cada entidad ejecutora ya sea de un proyecto o de su proyecto tiene un órgano gestor ese órgano gestor tiene el compromiso de reportar trimestralmente primero al ministerio que a su vez luego lo hace a la autoridad responsable al ministerio de hacienda los avances en la ejecución de los fondos que tiene asignados de tal manera que si Euskadi tiene asignado hacer 100.000 metros cuadrados de rehabilitación de edificios públicos trimestralmente vamos a tener que ir diciendo cuánta obra se ha certificado y además respondiendo a los objetivos de eficiencia energética mejora de una letra en la certificación energética 30% de ahorro energético todo eso tiene que estar comprobado y esos son los metros cuadrados que se validarán ¿qué es lo que sucede si no llegas a esos metros cuadrados? pues si no llegas en el reparto siguiente si hubiese un reparto siguiente te penalizará si lo has hecho todo igual te beneficias con un bonus de productividad de la improductividad de otros ¿no? y si ya es la última ronda de financiación y no hay una última no hay una siguiente y no has cumplido tendrás que devolver la parte correspondiente a los metros cuadrados que no has rehabilitado si se supone que los metros cuadrados que el metro cuadrado de rehabilitación se valora a mil euros pues mil euros por número de metros cuadrados que tú no has llegado a cumplir y eso lo devuelves a Europa lo devuelves a Madrid a Hacienda o al ministerio que te ha dado el dinero en este caso el ministerio de vivienda y el ministerio de vivienda se lo notifica Hacienda y Hacienda devuelve el dinero a Europa ¿vale? y luego había otra pregunta ¿no? vengo aclarado vale vale bueno pues muchas gracias yo creo que te hemos exprimido bien ¿eh? o no me pide a las averas pero voy a leer previamente un pequeño texto este año vivimos y pisados por una de las mayores catástrofes económicas de la historia moderna pero es una pesadilla que terminará pronto porque los recursos y los mecanismos del hombre siguen siendo tan fértiles y productivos como eran antes esto que parece ser sacado del periódico de ayer es de hace casi 100 años lo escribió John Maynard Keynes en 1930 entonces bueno de los recursos y mecanismos del hombre que tenemos ahora pues también nos saquen de esta de este enmorillado y de esta y de esta crisis y nos ha dado mucha luz sobre cómo cómo va a funcionar entonces este tema de los fondos europeos te agradecemos en el alma la exposición que nos has hecho y agradeciendo a todos también por por vuestra presencia y concurso y os recuerdo que tenéis ahí un libro al que le falte para que se lo pueda llevar muchas gracias a todos gracias aplausos aplausos